de la montaña de la montaña de Buenas noches, Chilpancingo. Seguimos hablando de Chilpancingo. Hoy tuvo un día de protestas violentas. Pobladores de distintos municipios de la montaña, de la montaña de Guerrero, llegaron a Chilpancingo, capital del estado, para pedir una reunión con la gobernadora, con Evelyn Salgado. Hubo enfrentamientos con la policía del estado, estuvo cerrada la autopista del sol, pues casi doce horas, y se retuvo a trece personas, entre ellas funcionarios, policías y guardias nacionales. Los pobladores tomaron un camión blindado de la Secretaría de Seguridad Estatal para lanzarlo y hacer destrozos al edificio del Congreso de Guerrero y el Palacio de Gobierno. Todo esto lo hicieron, dicen, porque exigen que se construya una carretera. Unos 3 mil pobladores de la montaña de Guerrero irrumpieron así la tranquilidad que se estaba recuperando en Chilpancingo luego de los hechos violentos del fin de semana. Son pobladores de los municipios de Chilapa, Acatepac, Quichultenango y Atlistac quienes llegaron a bloquear la autopista del sol. Exigen al gobierno estatal la construcción de una carretera que une a sus poblados. Al menos 500 policías antimontines de Guerrero intentaron replegarlos, pero esto genera un enfrentamiento. Al ser rebasados en número por los pobladores, los policías fueron los que se replegaron. Los pobladores les quitaron un camión blindado y con éste llegaron al Congreso local y al Palacio de Gobierno, donde derribaron puertas con el vehículo. Retuvieron también a tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno Estatal, un funcionario federal, así como cinco policías estatales y cuatro guardias nacionales. Voy a aventar la de salida para allá, güey, para ver. ¿Se los llevan? ¿Se los llevan? Sí, güey, se los llevan con dirección hacia Abramo, güey. ¿Se cae por dónde van a salir para darle ese dinero? Tentos, amigos, aquí está la evidencia. Miren, esta es la evidencia. Nosotros les quitamos los cargadores para evitar que se les saliera un tiro. Sus armas de cargo se las regresamos, les quitamos los puros cargadores y acá está, aquí está con matrícula y todo. Los que salieron heridos los entregamos para que fueran atendidos. Yo creo que humanamente se tiene que hacer. Tras el enfrentamiento, el gobierno quiso entablar una mesa de diálogo con ellos, pero al no asistir la gobernadora Evelyn Salgado, los pobladores reactivaron su bloqueo, que habían retirado durante esta reunión. Aunque el gobierno asegura que esta protesta es para exigir la liberación de dos transportistas detenidos el jueves por posesión de cartuchos exclusivos del ejército, los pobladores aclararon que no tienen relación alguna con los transportistas. Aquí está nuestro juego petitorio, señores. Viene todo sellado. Miren, de todos los comisarios y todos los comisarios que firmaron estos papeles están acá presentes, para que la información sea real y verídica, pues. Pese a esta aclaración, de acuerdo con medios locales, en los municipios de donde son originarios estos pobladores, es donde principalmente opera el grupo criminal denominado Los Ardillos. Tras once horas de bloqueo en la autopista del Sol, los pobladores se retiraron después de las ocho de la noche. Un poco más de once horas de bloqueos, ya vimos cómo maltratan, cómo humillan otra vez a las autoridades, pero pues, en fin. Las autoridades confirmaron que los cuatro funcionarios, los cinco policías estatales y los cuatro guardias nacionales siguen retenidos. Además, al retirar el bloqueo se llevaron el auto blindado de la policía estatal, por cierto, nunca se vio por ahí ni a la alcaldesa, Norma Otilia Hernández, ni a la gobernadora Evelyn Salgado. Sí, a la que se apareció por ahí, en medio de todo esto, fue nuestra compañera Laura Bozzo, que quedó atrapada en el bloqueo, trató de mediar y al final la dejaron pasar. ¿Y promete el puente? No, no hay ni charco, desgraciado. No, siempre dicen lo mismo, pero ahora los votaremos, pero la chingada. Sí, es la política. Compartes formativo lo que tú has hecho, porque tu programa de televisión, tanto en Estados Unidos, como en México, lo he mirado, y sí me agrada porque tú eres tan desgraciada que sí, hablas con la verdad. Yo, yo me bajo, porque yo, 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 y pues la dejaron pasar temprano antes de que comenzaran las protestas, apareció la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, reapareció en una conferencia y habló sobre la reunión que tuvo con el líder del grupo criminal de Los Artillos, con el señor Celso Ortega. Yo, lo único que te digo es, fui en un momento coyuntural, estuvimos ahí en un momento coyuntural, como te decía, un desayuno fortuito, no es una situación en un restaurante conocido, no fui con armados, a diez minutos de Chilpancingo, este, sabía consciente que había cámaras, o sea, no, no, no hubo algo malo, pero pues vamos a esperar qué sucede, yo lo único que quiero es que se extraiga completamente este video. Primero, no sé por qué tenía que pedir licencia si era una cartulina, ni siquiera se me ha hecho el debido proceso, primero se tiene que investigar. Y ya, no tiene que pedir licencia, dice, no hubo algo malo en eso, después fue un desayuno fortuito y un momento coyuntural, pues habrá que entenderle, lo cierto es que Chilpancingo sigue siendo una zona muy castigada, la gente tiene temor, no están saliendo muchos de ellos a las calles, los comercios varios no funcionan de manera normal, hoy fueron estas protestas las que veíamos, pero el fin de semana fueron ataques a transportistas, Ángel, Ángel Galeana, nuestro compañero estuvo en la tarde en una de las principales avenidas de Chilpancingo y esto encontró. En este momento son las dos y media de la tarde, nos encontramos en uno de los centros comerciales más concurridos aquí en Chilpancingo, como podemos ver aquí alrededor, pues está cerrado, es un lunes por la tarde, un día de actividad, el estacionamiento está prácticamente vacío, eso que vemos en las imágenes es una de las avenidas principales también de esta capital, regularmente ahí es un sitio de transporte público, regularmente hay actividad ahí en esa parte, sin embargo, por los hechos que han ocurrido entre este fin de semana y hoy lunes, pues está prácticamente vacío. Pero no pasa nada, no hubo nada malo con la alcaldesa, fue una reunión fortuita. La Secretaría de Educación de Guerrero informó que mañana se suspenden clases en Chilpancingo y comunidades aledañas, pero no pasa nada. él y de ventos por acá, ery, vente por acá, ay, mamá, ya me quiero ir, mi m'sadr udah, mamá. Víjense, güey, rápido. Así se abrió fuego anoche, bueno, en la madrugada así se abrió fuego contra los asistentes a un baile, un baile sonidero en la capital de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí dos personas muertas y al menos 20 heridos, los hechos ocurrieron en una zona llamado Barrio de Tlaxcala, los atacantes escaparon en motocicleta y pues nadie ha sido detenido, la fiscalía de San Luis Potosí informó que este evento era clandestino que no tenían permiso el municipio ni las condiciones de seguridad necesarias pues ya se vio, también se informó que entre las personas investigadas está un comandante de la policía municipal de nombre Manolo Valderas esto porque el dueño del predio aseguró que desde hace cinco años se lo prestó al comandante para que hiciera actividades en favor de la comunidad y otra vez nadie sabe, nadie supo balacera, había niños ahí dos personas muertas en fin, fuimos de Chilpancingo a San Luis Potosí vamos ahora a Toluca el miércoles, nada más rápido para recordar el miércoles presentamos aquí imágenes que no eran comunes en Toluca cuerpos colgados en distintos puntos de la capital del Estado de México en la zona Toluca-Metepec entre ellos los restos de un cuerpo desmembrado, colgados lo veíamos en un puente peatonal cadáveres en las calles con mensajes firmados por un grupo criminal bueno, hoy, eso fue la semana pasada hoy se registró otro hecho violento aunque las autoridades dicen que no tienen relación durante la madrugada murieron nueve personas, nueve personas luego de un ataque a un puesto de frutas y verduras en la central de Abasto de Toluca una persona sigue hospitalizada y se reporta como grave se cree que entre las víctimas hay tres menores de edad por ahí de las dos de la mañana al menos cinco hombres armados ahí están llegaron al local y dispararon contra las personas que estaban allá adentro un video, ahí está el video muestra el momento en el que pues rocían combustible y luego prenden el lugar la Fiscalía del Estado de México informó que se trató de un ataque directo y como siempre dicen las autoridades que están investigando en este caso investigan una probable disputa entre locatarios Protección Civil y Bomberos de Toluca informaron que controlaron el incendio por ahí de las tres de la mañana hay cuatro guardias de seguridad privada detenidos por no avisar de inmediato el incendio y porque de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México no estaban haciendo sus actividades rutinarias de vigilancia y sobre estos temas sobre la violencia hoy por fin por fin uno de los precandidatos presidenciales de Morena dijo algo fue Marcelo Ebrard presentó su plan llamado Ángel según esto para que México sea y viva el momento más seguro de la historia cuando él sea presidente son ocho estrategias básicamente tecnología reconocimiento facial en todo el país con sistemas conectados entre sí habría un identificador para saber dónde se disparó un arma sin importar si fue en una ciudad carretera o zona rural habría reconocimiento morfológico de delincuentes esto podría detectarse por su forma de actuar y caminar se podría detectar también si la persona una persona trae un arma por la forma en que se mueve habría rastreadores de vehículos drones conectados a base de datos en tiempo real cámaras inteligentes para que las use la Guardia Nacional y una macroaplicación que conecte todos estos datos Marcelo buenas noches solo poner tecnología con tecnología se va a doblegar a la criminalidad buenas noches yo creo que la tecnología es esencial para aumentar nuestra efectividad es algo similar a lo que hicimos en la Ciudad de México allá por el año empezamos en 2003 y ya en 2008 instalamos como tú recordarás más de 8000 cámaras y yo fue muy útil entonces hoy con la inteligencia artificial y otras tecnologías podemos y estamos seguros que podría lograrse un resultado mucho mejor con mucho mayor alcance a lo que hoy se puede hacer sin tecnología en muchos campos la Guardia Nacional ya está en todo el país ya está desplegada y ahora lo que necesita tecnología para actuar Bueno toda esta información todo lo que presentaste hoy la promesa de que si ganas los procesos que en curso vamos a tener el México más seguro de todos los tiempos nos llevaría a qué Marcelo hoy el país no puede bajar la tasa de 80 homicidios diarios promedio 80, 83 ¿a dónde llegarían si se aplicara si se aplicara todo esto? Primero se logró revertir el ascenso a los homicidios 80 homicidios diarios al día de hoy desde hace mucho tiempo Sí, pero tienes una tendencia hacia abajo según todos los datos disponibles y la encuesta de victimización del INEG que yo creo que es el mejor estudio sobre el tema te dice que sí hay una reducción de delitos pero no es suficiente tenemos que hacer mucho más por eso planteo que integremos la tecnología que hoy es disponible para aumentar la efectividad de todo lo que estamos haciendo habrá que trabajar otras cosas preguntabas nada más tecnología bueno tecnología ayuda muchísimo como nos ayudó en la ciudad cuando pusimos las cámaras en ese tiempo nos usaban a gran escala y se pensaba que era poco viable y nos dio un buen resultado entonces yo pienso que con la introducción de tecnología poder tener toda la información en tiempo real en tiempo real por ejemplo es un video te tardas dos semanas en estudiarlo lo puedes hacer en tiempo real en horas quizá en minutos entonces la tecnología ayuda mucho y habrá que hacer otras cosas pero sí se puede lograr el México más seguro de toda nuestra historia ¿por qué no? el México más seguro de nuestra historia será un México con mucho menos de 80 homicidios diarios Sí tiene que ser un México con mucho menos homicidios con mucho menos feminicidios y donde tú te puedas sentir tranquilo ahora si no nos proponemos eso ¿a qué le tiramos entonces? Bueno ¿no es esta una propuesta de campaña? ¿no es una propuesta de gobierno que no debería según las reglas electorales que tenemos no deberías estar haciendo? Es un plan que tengo aquí Sí Es lo que he estado encontrando como principal preocupación en todo el recorrido que llevo este mes que hemos estado en recorridos en todo el país y hay que hablar de eso y hay que decirle a la gente qué es lo que queremos y pensamos Esa es la forma que yo pienso Esta es una pieza clave de la tecnología habrá que hacer otras cosas pero esta me parece muy importante por eso la presenté el día de hoy Gracias Marcelo Buenas noches Gracias a ti Ciro Muy buenas noches Gracias por la oportunidad Un saludo a tu auditorio Gracias Bueno por fin un precandidato de Morena toca un tema sensible el tema de la inseguridad y la violencia Murió Porfirio Muñoz Ledo murió ayer hoy familiares funcionarios diputados figuras de la política le hicieron un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo se lo hicieron en la Cámara de Diputados Más prestigio tendremos más más seremos respetados si más democráticos somos De cuerpo presente en el escenario donde sus palabras marcaron el inicio del fin del avasallamiento presidencial dirigente fundador y representante del PRI PRD y Morena Porfirio Muñoz Ledo fue reconocido como un insustituible en la construcción de la democracia republicana de las instituciones que la hacen posible y del diálogo político Ícono de la rebeldía el arrojo y la defensa de los ideales democráticos Hubo hoy en San Lázaro dos horas de consenso de acuerdo de coincidencias para reconocer al legislador que en esa misma Cámara de Diputados alertó del riesgo del regreso de ese avasallamiento presidencial convirtiéndose en piedra en el zapato de la 4T Y aunque en 2021 su último partido le negó la candidatura para buscar la reelección legislativa los morenistas y sus aliados lo exaltaron Hombre de Estado visionario del México del siglo XXI impulsor de la transición a la democracia la reforma política y de la consolidación de las instituciones del Estado mexicano Ante la secretaria de Gobernación hijos y nietos del homenajeado los morenistas también se hicieron cargo de los regaños recibidos por Muñoz Ledo reviviendo en la memoria de sus excompañeros aquella mentada de madre por la manera que tenían de legislar que descanse en paz el licenciado Porfirio Muñoz Ledo que quienes nos quedamos aquí recordaremos sus críticas sus reproches sus consejos y por qué no hasta sus groserías para seguir construyendo un México plural respetuoso democrático participativo e igualitario como el que él mismo aspiró a construir porque a partir de hoy habrá Porfirio Muñoz Ledo para todos porque todos tienen un pedazo de su historia para defender las respectivas causas partidistas porque para Porfirio esa era una convicción no al poder absoluto no al monopolio absoluto del poder nunca nunca se rindió nunca se doblegó descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo un gran mexicano un hombre de estado y un gran amigo descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo en los últimos 35 años los últimos 35 años de su vida un luchador un constructor de lo que hoy entendemos vivimos y gozamos como nuestra democracia un creador de instituciones democráticas descanse en paz el presidente López Obrador dijo esto sobre Porfirio Muñoz Ledo Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo con quien por mucho tiempo tuve coincidencias las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo mucho menos su legado político abrazo a sus familiares y amigos descanse en paz el frente amplio opositor dio a conocer la lista de los 13 van a ser 13 los aspirantes que van a participar los que cumplieron los requisitos para pasar a la siguiente etapa del proceso de selección de quien será su candidato presidencial 20 aspirantes fueron descartados entre los 13 que se quedan están Xochitl Galvez Santiago Krill Beatriz Paredes Enrique de la Madrid Francisco García Cabeza de Vaca Miguel Mancera van a tener del 12 de julio al 20 de agosto para reunir 150 mil firmas de apoyo en al menos 17 estados y pasar a la siguiente etapa Excelsior difundió una entrevista hoy que le hizo Yuridia Sierra a Claudia Sheinbaum la acompañó días pasados en un recorrido por Aguascalientes y ahí Claudia Sheinbaum habla de su posición como puntera en las encuestas Yo llevo un rato arriba en las encuestas y del otro lado pues lo que dijeron es tenemos que poner una mujer porque difícilmente un hombre iba a poder competir más allá de que evidentemente y así lo platicamos pues representamos dos proyectos distintos lo que representamos nosotros y lo que representa pues el bloque opositor Y ya habrá un momento en que van a contrastar sus propuestas los proyectos y como yo digo del otro lado la verdad es que por quienes están ahí pues representan para mí representan el pasado pasado pues que ya el pueblo de México no quiere y acá lo que representamos pues es seguir trabajando por la justicia social en nuestro país y la justicia en general Oye ¿y cómo has sentido tú? porque en efecto Claudia Sheinbaum llevas ya de manera sostenida muchos meses puntera pues en prácticamente todas las encuestas que se publican las que se conocen y las que no se conocen también porque esas luego circulan pues ha de ser también una presión tremenda para ti es una presión pero al mismo tiempo pues yo me siento muy privilegiada en el sentido de que finalmente una encuesta pues es el reconocimiento de la gente de lo que eres de lo que representas entonces un privilegio y una gran responsabilidad y yo lo atribuyo a que a ver Morena hoy está arriba en las encuestas en todo el país el presidente tiene una popularidad enorme y nosotros hemos estado en este movimiento desde hace tiempo yo he estado en este movimiento desde hace tiempo segundo pues los resultados que dimos en la ciudad si yo no hubiera dado resultados en la ciudad pues difícilmente podría presentarme tercero creo que este perfil que tengo en donde he sido científica muchos años académica y hecho política pues representa un perfil distinto al de un político traicionar y finalmente pues el ser mujer el ser mujer nos tiene en este lugar El grupo el grupo México Electivo presentó su propuesta de gobierno 2024-2030 una propuesta con seis ejes prosperidad calidad de vida diversidad paz estado de derecho medio ambiente energía y México en el mundo ahí estuvieron la senadora Patricia Mercado el ex rector de la UNAM José Narro el ex secretario de salud Julio Frenk estuvieron los abogados Diego Valadez e Ignacio Morales Lechuga el coordinador nacional de movimiento ciudadano Dante Delgado y presentaron ya esta propuesta de corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bienpensantes que en su afán por detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las cornesas de la vieja política les pido paciencia serenidad y confianza paciencia serenidad y confianza pide Dante Delgado el sábado se encontró el cuerpo el cadáver de Luis Martín Sánchez periodista corresponsal del diario La Jornada en Nayarit lo encontraron en la localidad del Aguacate en Tepic no sabía nada de él desde la noche del miércoles cuando lo sacaron de su casa con todo y sus herramientas de trabajo su computadora celular laptop un disco duro y apareció muerto el sábado ayer fue velado en donde vivía en Acaponeta su familia pidió que haya justicia y que se aclare quién y por qué lo mataron las alertas se encendieron la semana pasada en Nayarit no sólo por el caso de Luis Martín Sánchez se supo también de la desaparición de otros dos periodistas locales Osiris Maldonado y Jonathan Lora a Osiris Maldonado también se lo llevaron pero fue dejado en libertad ayer Jonathan Lora desapareció el viernes y lo encontraron el sábado los dos en buen estado de salud la fiscalía de Nayarit informó que abrió carpetas de investigación aunque ninguno de los dos ha presentado denuncias por estos tres casos reporteros se manifestaron hoy en Tepic frente al Palacio de Gobierno denunciaron que el mecanismo de protección a periodistas no funciona en el estado el fiscal Petronilo Díaz confirmó que la principal línea de investigación en el caso del corresponsal de la jornada está relacionada con su trabajo profesional hubo también protestas en Oaxaca en Aguascalientes y en la Ciudad de México otro grupo de periodistas lo hizo en frente de la Secretaría de Gobernación ni un muerto más por informar fue la consigna mostraron fotografías de periodistas asesinados desaparecidos en fin otro otro minuto de silencio otra protesta luctuosa por otro periodista asesinado esta noche una intensa lluvia afectó las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México pues hubo charcamientos y por seguridad a partir de las siete de la noche se cerró por poco más de una hora la pista cinco para que una cuadrilla pudiera hacer los trabajos de desasolve el aeropuerto informó también que en ese tiempo se operó con una sola pista pues lo que trajo demoras en el se reportaron 27 vuelos con demora y una cancelación una de las grandes oportunidades que tiene México y el mundo es la relocalización el cómo se acercan las empresas es casi tan importante como el tratado de libre comercio como está Ciro buenas noches como en su momento lo fue el tratado de libre comercio te acuerdas cuando empezaba en México el que era y el que fue después del tratado de libre comercio y lo está aprovechando México no lo estamos aprovechando y se nos va a ir y ya hay datos es una ola gigante pero no vamos en la parte alta de la ola Brasil Brasil está captando más inversión extranjera relacionada con la relocalización Vietnam que hicieron las zonas económicas especiales esas que destruimos para luego reconstruir en esta administración también está captando más inversión extranjera directa en México está llegando si BBVA México hace un estudio en el que dice el gran problema es que no hay energía suficiente no hay una política suficiente y especialmente en los estados que se beneficiarían de la costa este es otra más que nos vamos a perder otra gran oportunidad que le vamos a dar poquito pudiendo haber sido algo que cambiara el país como en su momento lo hizo el tratado libre de comercio qué triste inicio de semana mejor de una vez remátala David no se confundan no está rescatando el presidente mexicana de aviación eso sería usar fondos públicos para rescatar una empresa privada lo que compró fue una marca legendaria Javier sigo amigo Randy Arozarena el mexicano se metió hasta la final de este gran espectáculo concurso de cuadrangulares ganó o perdió ya nos lo van a explicar Sandra y también Emanuel Campa desde Seattle secuestrado y asesinado otro periodista muerto otro periodista víctima de la violencia infrenable qué más se puede decir descansa en paz descansa en paz Luis Martín Sánchez ánimo E.I.L.M.